No, cookie. No, cookie. A comer. A comer. ¿Tú quieres cookie? A comer. Vete a comer. Para darte una cookie. Chase, a comer, no cookie, no hay cookie, mira, a comer, vete a comer, ¿tú quieres una cookie? Chase, ¿tú quieres una cookie? ¿Cookie? No hay cookie, no, no hay cookie, no hace caso, Chase, ¿quieres una cookie? ¿Tú quieres una cookie? ¿Tú quieres cookie? Vete a comer, a comer, a comer o no hay cookie, no, 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 no hay cookie si no come, a comer, no, no cookie, no cookie. Gracias. 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 Gracias.